Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Una pregunta Si la razón es el polo dialéctico de la locura y la paz de la guerra ¿Qué? Y la paz es el polo dialéctico de la guerra Trabajar para la razón o para la paz es fomentar la locura y la guerra Es muy difícil Muy difícil Trabajar para la paz es trabajar para la guerra también Es muy difícil si te preguntan Tenemos que ser un especialista Trosti, ven aquí Yo no sé si existen en el mundo movimientos que luchen por la paz Yo no lo compro ningún Bueno, vale ¿Qué pasa así? Lo que entiende por paz Bueno, ahora se hace la guerra para hacer la paz No sé Estados Unidos No, se hace la guerra para conquistar a los pueblos dominados Ya, ya, ya Pero dicen con la excusa de que es para... No, no Ya, ya sé Se hace la guerra para conquistar, masar Cambiar la ideología de los pueblos, la religión Conquistar a los territorios, personas Yo no creo que puede ir Recitas de otoño Empezamos Ah Con el principio Poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista Dedico este libro A mis competidores por el amor de Madrid A los volcanes entontecidos con mi canto A la pureza vivificante de todo lo nuevo Mujer, dejo en tus labios, diosa de deseos El movimiento sideral perenne de mi voz Querida No habiendo encontrado Después de intensa búsqueda El tiempo donde fuera posible decirte algunas palabras fundamentales Para que puedas alcanzar en más oportunidades Un estado creativo gozoso He decidido, ya lo ves Que ese tiempo sea el tiempo de la escritura El encuadre Estas páginas blancas Donde te iré diciendo del otro tu mensaje De otros para otros Hundiéndose en la niebla acústica que producen las palabras Y sus esotéricas combinaciones En el decir de Freud Haremos el amor seis veces por semana En principio Porque después Vendrán los largos seminarios Donde estaremos todo el día juntos Y los grandes congresos internacionales Donde nos reuniremos con el mar ¿Te das cuenta? Tú, yo y el mar Como si el mundo fuera esa belleza Y volveríamos a nuestra ciudad A nuestros hogares Y cada vez seguiríamos más grandes Aún más hermosos Y terminaríamos sepultados vivos Y ahí lo siniestro Por un millón de palabras en varios idiomas Y sus combinaciones perfectamente engarzadas Al azar Sé, me has dicho Que tus intenciones son alcanzar del corazón Su centro Hurdir en el propio corazón del hombre Una maniobra que aunque en ella se rompa el corazón Atestigüe tu presencia en el mundo Hablar Tiene el encanto de no hacer Y ahí tu maldición Porque no hacer No se consigue con el cuerpo Sino Con las palabras Tendidos sin mirarnos Porque los ojos son los que ponen colores a la muerte Sin ojos No hay posibilidad de engaño La muerte Siempre es negra Tu cuerpo muerto Tendido y vacío Solo forma y belleza Tratando Tratando de alcanzar Sin conseguirlo Ese otro cuerpo También muerto Mi cuerpo A tu lado Pleno Condenado Condenado por tu carencia A poseer lo que te falta Inalcanzable cuerpo muerto Por ser tu propia voz Su canto Voz de tu voz Palabra de tu palabra Enredadera atada Sin piedad Sobre ti Ojo fascinador De la serpiente Ojo fascinador De la serpiente Robusta Sin razón De las caricias Besos Dejados Librados Al azar En el vientre Perfumado Del alba Escribo Porque escribo Ya lo dije Hace años No escribo Por amores Y tampoco Amo la belleza Escribo Porque escribo Como la lluvia Cuando llueve O el viento Cuando gime Con naturalidad Como si lo que en mí Pasara Pasara desde siglos Querida Entregado a un destino Que me depara Lo mejor Lo más grande Te escribo Para que no pienses Para que no pienses Que riquezas Y famas Me han separado De ti Oh diosa De los encantamientos Más puros Espejismo Todo real Te llamo Querida Porque hacían De saber Que te amo Y nadie Andará diciendo Por ahí Que nuestra relación Fue vana O que nuestros besos No eran Lo más puro Del amor Y si hundo Mis manos En tu vientre Es para definir La situación Con mayor claridad El hombre Vuelve a la tierra Y en la tierra Se consumen Miles de historias Que no han sido Publicadas Por eso Te escribo Para que la serpiente De la duda Arigue para siempre En nuestros corazones Un poema Para que nuestros cuerpos Sean inmortales En ese silencio Del amor Un gran amor Tal Que alguna vez Inmortalice Algún poema Oh querida Querida Cuántas veces Nosotros Nosotros No era el sexo ¿Viste? 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 Y después Cuando envejezca Cuando envejezca Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz De sostenerla Entonces Entonces Mi palabra Levantará la voz Agonizando El canto Se hace más fuerte Que viviendo ¡Viva, viva! Fui lo que se dice Un buen fenicio En todo Fui lo que se dice Un buen fenicio En todo No era navegar Por navegar Mi oficio Mi oficio Era tenderme Entre los puertos Rosa Perdida De perfumes Rotos Color De soledad Dejaba En cada puerto Un infinito Brote De locura No estoy Perdido De amores Sino de tedio Ya nadie Corre Por los peldaños De mi mente Como tú Ya nadie Abre su frente Con alegría Y deseo Para mí Yo ya no veo Tus ojos En lo profundo De mis manos Navegar Por navegar No es mi oficio Arrancar trozos De la nada Y unirlos En conjuro Ese es mi oficio Silencioso Y tenaz Como de versos Mi oficio No se puede aprender No sabe Es ciego Querida Querida Después de aquel Encuentro Donde le confesé Que era ciego Ella llegaba Siempre Diez minutos Tarde Y un día Me dijo ¿Vio que siempre Llego Diez minutos Tarde? Es porque No quiero más Sicoanalizarme Con usted Mire Le di muchas vueltas Al asunto Y no lo puedo Soportar Hay algo En su ceguera Que yo no puedo Tolerar Si usted Es ciego Quiere decir Que cuando yo le digo Por ejemplo Oye Estoy hermosa Usted no tiene Como constatarlo Y eso Es terrible Cuando le digo Que estoy fea Usted no puede Decirme Pero no Querida Usted es hermosa Y sabe Por qué no puede Porque usted Nunca me vio Que terrible Que terrible A mí El problema Así como lo planteaba Ella Nunca se me había Ocurrido Planteármelo Así que Si la intención De ella Era sorprenderme Esta vez Lo había conseguido En profundidad Preferí quedarme Callado Esperando Sus próximas Parablas Ella no me dijo Nada Pero lo pensó Mejor me quedo Callada Y espero A ver Qué opina El doctor Así nos quedamos En silencio Durante diez años Cuando Ello Volvió a hablar Fue para decirme Entre enojada Y feliz Cómo me engañó Doctor Usted nunca fue ciego ¿Ese rata o qué es eso? ¿Ello? Cuando Indio Es una Es rata Sí Es rata ¿No? Rompe Rompe Querida Recuerdo Lucha feroz Deseos entre mi piel Y tu conciencia Siempre triunfaba El tiempo Tu aliento Enfurecido Era el rocío De la tarde Escupía sobre mí Palabras como ángeles Besos Granadas de locura Con serena voz Te recitaba los versos Donde un hombre Era una seca lágrima perdida Tu fuego Era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo Esto tengo todo a rato, ¿no? ¿Por? ¿Y ahora? ¿No? No, normal ¿Cómo? Bueno, depende De cómo Lo que consideres Sí Qué bueno Qué pregunta Me gusta Querida Pleno de confusión Me arrastro Sin saber ¿Dónde el amor Se pliega Sobre mí? ¿Dónde la poesía Abre sus alas? Recorro Viejos Vestigios Ilusiones Letras Del océano Profundidades Entre cataclismos Entre cataclismos Ceniza Ceniza Bueno Ceniza Ay, qué lindo Ceniza Bueno Ay, qué lindo Ay, Dios mío Querida Un año más ¿Qué importa? Como vino Se irá Un año más ¿Qué importa? Como vino Se irá Este año Publicaré Varios libros Tengo que tener Una ambición Que se aleje De mí Algo que Puesto en el mundo Pueda Interesarme Lo suficiente Como para Beber La última copa Bailar El último vals Y ponerme A trabajar Como un condenado Fumo Sin saber Que lo hago Y el humo Me lleva Por caminos Siempre indeterminados Me entretengo En las volutas De humo Y cuando escribo Aún El humo Tiembla Delante De mis ojos Como si fuera Una mujer Enamorada Fumo Otra vez Y una vez más Sin darme cuenta Para dejar Pasar Las horas Para darle Tiempo A las palabras Que se deseen Entre sí De una manera Brutal Un verso De esos Que la humanidad Guarda para siempre Que lo brutal No sea el verso Sino su permanencia Nadie era dueño De sí Cuando nos mirábamos Cuando nos mirábamos Querida Me tocó la nieve En las espaldas Una palmada Alegre Cariñosa Me sentía Acariciado Por mi madre Fui feliz La nieve La nieve Me tocó El corazón Anochece Y del día Solo me queda El recuerdo De la bruma Así de frágil Fue todo Esta mañana Nieve Y carmín Deletreamos Con cuidado Cada uno Su nombre Yo soy La blanca Nieve De tus sueños La pétrea Belleza Del cristal Marina Londra De los valles Amiga De la tristeza De la muerte Yo Tuve ganas De decirle Soy el poeta El grande El creador De la palabra Mujer Y no le dije Enala Querida He viajado He viajado Cuando la mujer Es muy Pertinente ¿Cómo se llama? Muy Orgullosa Sí, no Muy coqueta Muy ¿No? No hay que decirle nada No hay que meterse con eso Lo peor Que se puede hacer Con una mujer Encantadora Es Hablar con ella Bueno Tocarla No hay que decirle nada La gente Quiere hablar O tocarla En dolor Claro He viajado Ella He viajado He viajado Hombre de piel Como palabras He viajado Por lo que queda Del alma Y no estoy De acuerdo Tristeza Agrandada Por sus Contradicciones Soy el dolor Del siglo Que no duele Más que la atroz Materia Que destruye Un simple Giro Del lenguaje A la palabra Amor Le puse Cascabeles Como a la lepra Antaño A la palabra Madre Le puse Un cataclismo Entre las piernas Y una belleza Masculina En la mirada Ojos de miel Combiné Con mi patria Y me dejé Llevar Por la marea Llené el mar De palabras Antiguas Y hundí El mar De la mujer Hice una frase Detuve su infatigable locura Toda locura Entre mis letras Al tembloroso Avergonzado sexo Le agregamos Torrentes Cataratas Ella existe Ha nacido En mis versos Poesía De fuego Donde el dragón Es ella Y la palabra Te escribo ¿Ves? Te escribo Como antaño El hombre Se escribía Hago que tus gemidos Llego a loca Pariendo la mañana Abandonen Tu cuerpo Muy bien Querida He sabido Por tu madre Que te gustaría Que antes De fin de año Rocemos Las aristas Del espanto Quiero decirte Que la familia Es un hecho Concreto Tal Que sin familia Es como una ciudad Sin agua Es imposible Vivir sin ella O se la lleva Afuera O se la lleva Adentro Quiero decir Ahora Para evitar Términos Tan sugerentes Entre nosotros Como adentro Y afuera Que la familia Está presente En nosotros Como forma De modelo Ideológico Social O bien Está consolidada Como modelo Ideológico Inconsciente Seré Te lo prometo Antes del acontecimiento Entre nosotros Del verbo enamorado El arrebato perfecto De una mirada Tu madre enamorada Encandilada Por tu belleza Enajenada De poder transformarte Según su algarabía En su falta Su hombre Su deseo O peor todavía Su envidia Su desprecio Su lejanía Antes de fin de año Mi pequeña Quiero hacerle saber Que ya no volveremos A estar los dos A solas El tiempo Para entonces Habrá partido Nuestra razón De ser Un pozo De silencio El tiempo Entre nosotros Mi deseo Arrancándola Brutalmente De mis brazos Empobrecidos Ahora Por su ausencia Aleja Su mirada De mi mirada Empobrecida Ahora Por su lejanía Y estrella Tu mirada Querida Contra lo que No habrá en tu aurora Ni aún Después de los Grandes Acontecimientos Contra lo que No podrá ser Tu forma Ni aún Después De las más Bellas Poesías Mutilado Porque mi cuerpo Es otro Que tu cuerpo Desprestigiado Incluso Para tu mirada Detenida Por el horror De mi ser Impotente De ser Mi cuerpo Y mi palabra Mi forma Y mi sentido Tu mirada Helada En un rincón Del alma Para siempre Por el horror De mi ser Impotente De ser Exactamente Tu imagen Deshilachada En el espejo Negro De la muerte En el espejo Muerto Del negro silencio En el silencio Muerto Y negro En el espejo En el silencioso Espejismo Negro De la muerte Donde tus caderas Comienzan a bailar Al ritmo De macumba Negra De magia Abierta Silenciosa Al sonido Espectral De los tambores Delicada Y altiva Como una rosa Entreabierta Puesta en su lugar Insolente Enamorada De ti misma Y todavía Antes de desear Te abrazas A la muerte Para no morir Nunca Condenada Tu silencio Es negro Tu silencio Es la señal Que te quedó En el cuerpo De aquel abrazo Con la muerte Para no morir Nunca Para nunca Desear Para nunca Ser otra Que tu voz Y no queriendo Llegar muy lejos Y no queriendo Llegar Muy lejos O por el contrario Quiero decirte Que ponerte A llorar Enfermarte Gravemente O enamorarte De algún Desconocido No te servirá De mucho A menos Que puedas Entender Que tus resistencias Cuando lo nuestro Se trata Simplemente De una conversación Siempre son exageradas Recuerdo Que la primera vez Que me animé A decirte Rodeado De precauciones Que era bonito Conversar contigo Te pusiste A llorar Al estilo De las lloronas Sicilianas Interrumpiste Interrumpiste El encuentro Antes del tiempo E intentando Pegarme Con la cartera En la cabeza Golpe Que esquivé Con un paso atrás Indirecto A la mandíbula Me dijiste Soy la peor La peor de todas Tengo sarna Voy por la vida Enarbolando Mi fracaso Su fracaso Doctor Se da cuenta Conmigo No puede nadie Yo soy La flema Ardiente Del deseo Y no sigo Adelante Porque tengo miedo Que usted Me aumente Los honorarios De la negra Que página es Ese poema De la negra Lo negro Lo negro Lo anterior La carta De la negra En Amazon Y muy pronto En la editorial Grupo Cero Están llegando Los ejemplares Muchas gracias Mira Nación en el hotel Es donde yo Yo voy a veranía En el menor ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién sabe si...? Pregunta a tu mamá Querida Mujer Vendimia azucarada Centro en el amor Por ti La residencia De mi canto Bajo los cielos En silencio Entre crepúsculos Mi cuerpo Paloma salvaje Cruzando el espacio De tu voz Quiero verme Me decías Salvajemente Atravesada Por tu canto Y desde entonces No dejo de gozar Primitivo Imposible Salvaje Entre tus piernas Eso está musicado ¿No? Tiene música ¿No? Me parece Querida Soldado de la noche Vigilo mi propio pensamiento Guardián en celo de mi vida Amo mi cuerpo en soledad Y sueño por la noche Y sueño por las noches Ser el gran hombre Que se salva a sí mismo Ato mis ojos al recuerdo Camino de la mano de mi madre Lentos precipicios Hago el amor con mi mujer A solas Hurdo para mí mismo La trampa mortal Me detengo Me detengo Empecinadamente En el pasado Donde no tuve pan Ni paz Ni milagro Que me salvara Del horror De niño Lo vi Todo Pedazos de piel Trozos desparejos De perfumes Flecos del amor Ambicionado reposo Que no llega Entre tus brazos Entre tus gritos De yegua malherida Tajo de viento Olor y rocío De la mañana Ojos de mula Estancada en silencios Blasfemia y luz Orquesta de la noche Muda Parábola del hombre Muda parábola del hombre Nos han tímido El hombre Fuerte Fuerte Querida Perfume violento De ópalo Nevado sal Verde mi castillada Entre mis labios Madre Y piel Ombligo Sangrante manantial Punto sagrado Del recuerdo Fui tu cuerpo Creciendo Al ritmo De tus sangrantes Líquidos Perfumadas Linfas Para mi sed Primera Sed de mares Olímpicos Sed Está bien lo que dice El ombligo Es verdad, ¿no? El ombligo Es lo que recuerda Que uno estuvo unido Por eso algunos se lo miran Todo el día Querida Deletreo Deletreo tu nombre Tú, que más alto Que Dios Que Dios Me siento desolado Más allá del agujero Que vive en ti Limpio Con una libertad Contra la libertad Tremenda Anchura Que no pudimos Tener juntos Espacios Ambiciones Mi soledad Mi soledad Te han de apretar Sí Éramos viento y nube Y todo pasaba Entre mi mano Y tu cintura Crepúsculo Donde mi taconeo Y la violencia De tus tetas Otros ruidos Otros pedazos De carne macilenta Ponían en la noche De la ciudad Un sonoro ritmo Entre la selva Avena y luz Para esta yegua Entre mis brazos Ginete Inesperado De la noche Tango Amanece Siento mi ser Sobre tu ser Aspiro profundamente Tu semen Amado Porque tu semen También es una lágrima Y borracha Y loca Entre tus brazos Giro Y en el girar Tus ojos Me detienen Y sos mi macho Ella me lo dice Con toda la boca abierta Si querés Me mata una tarde Cualquiera Por vos Envilecida Y fantástica Hembra y sol Como si la vida Fuera eso Con paz final Y Y cremos Pensaste la pregunta No Estaba escuchando La poesía No Hace los documentales Tiene un montón De preguntas Alguna curiosidad Tendrá ¿No? Cuando haces Un documental Me hablaron mucho De tus documentales Que bien Bien Me hablaron bien Es que Yo le dije Que a veces Le salen bien Buscó Con mucho Tino El material ¿Cómo? Que está muy bien La selección Que hizo ¿Viste, boluda? Transmite Un pensamiento Querida En el rosado Rozagante Espectro Donde el moderno Amor se deshilacha Encuentro Tu perfume De mujer Y el tiempo Es irreal Antigua La mirada Y para que No confundas Más Filete empanado Con corazón Enamorado Te diré Encanto Espectral Y diurno Como las espléndidas Mariposas De la casa De mi abuela La conchuda María La inolvidable María La de los pelos Hondos Y los ojos Verdes Como una lechuga Recién nacida Huyamos del hambre Veneno cruel Que es simplemente Por una locura Que escribo El ruido De la máquina Me enorgullece Como si fuera Una canción Famosa Que un cantor Famoso Canta para mí Un ruido De lata Contra lata Con variaciones De sepulcros Abiertos A los gritos Nupciales De las babosas Cuando cohabitan Entre los altos Espineles Alados Voy vociferando Lentamente Mi destino Como si mi destino Fuera el destino De las pobres Bestias Inmaculadas Que no pudieron Todavía hablar Con ningún Dios Que les explicara El misterio De la vida Como esas pobres Bestias Amantes De la muerte Oh Cuerpos Del calor Extremo Perfectas Mariposas Desesperadas Tenues Señores Alocados Y ciegos Como usted Cantores De los días Más espectaculares De nuestro proceso De fracasar De nuestro gran error Yo Soy el que se hunde Silenciosamente En mí Para que puedas volar Ya tenés alas Volá para donde quieras Yo sigo Mi rincón A pan y mate El resto es triste Lo cantaré a solas Cuando tú ya no estés Querida Quiero que comprendas Cómo decirle a Dios Que deje de serlo Cuando ya Has sido amado Como tal Cuando ella me insulta Es porque me pertenece Cuando ella me injuria Es cuando más me ama Está desesperada de amor Por eso me insulta Tiene celos De las letras De la máquina Porque las letras De la máquina Tomadas en su conjunto Son más que ella Alguna vez Dirás que escribo Porque escribo Y tendrás tus razones Sin mucho dinero Para que las muertes Cotidianas sean Más breves O insignificantes La mejor muerte A mi alcance Es morir Escribiendo Se pierden Con la escritura Las necesidades Pequeñas Y el hombre Escribiendo Está hambriento De libertad Más que de pan Y cuando está hambriento De pan Siempre es algo general Muchos hombres Y millones de niños Mueren por falta de pan El que escribe Si no lo matan Si no lo matan antes Los estados O los medios De comunicación social Termina amando Cosas grandes Praderas inmensas Como las palmas Del cielo Varios millones De piojos Queriendo rescatar El picor Que producen Un verdadero ejército De piojosos Queriendo rescatar Del mundo La mugre Que padecen Y mientras tanto Una estrella Se parte Entre los ojos De los amantes Y todo es grande Para el que escribe Cometas Enarbolando Banderas invisibles Espacios subterráneos Cárceles abiertas Como brazos abiertos Velocidades Supersónicas Donde cada música Encuentra su palabra El vuelco De los días Querida Ha de ser Para adelante Nadie morirá Del pasado Y manos vuelcan Sobre el papel Palabras condenadas A morir en mí Desarticulado Aluvión De nuevas combinaciones Para detener La muerte Del moribundo Solo tu madre Puede más Que la muerte Que buena Que buena Europa Europa Querida Europa ¿No te gustaría Conocer Europa? Una vez más Escucho tangos Y estrello Vieja ciudad Contra mis ojos Aferrado Aferrado a las ambiguas Leyes del pasado Recuerdo Un patio Unas gilicinas Un empedrado Chueco Una estrellita De cartón Entre las cometas Lo recuerdo Todo El cielo La troya Rabiosa Tu rayuela Y tus pasos De cisne Y tu franca Deliberada Caída en el infierno ¿No te gustaría Conocer Europa? Abro de par en par Las ventanas Para que la mañana Corra por mi casa No espero Respuesta Del viento Ni del suave Y alocado Perfume Que trae El viento De los océanos Escribo Porque escribir Es un arte Y si no espero Del viento De los ronquidos Ni de las montañas Más altas La señal Si no espero Para mi Palabras de amor El encuentro Siempre es Feroz Múltiple Una mañana De perfumes Futuros Contra los Perfumes Del pasado Un tango Y su vaivén ¿Te imaginas? El vértigo De un paso Para atrás Y su recuerdo ¿No te gustaría Conocer Europa? Mujer única Querida Mujer En penumbras Ella llegaba Entre penumbras Y de su padre Nombraba Los venturosos días De su infancia Era cruel En sus ojos Tenía su propio cuerpo Cuerpo Destartalado Y tembloroso Incolor o pavo real Muerto de frío Octubre y miel Sarcasmos y ángeles Para tu pureza Sexo Segado Del universo Lloras Y entre tus piernas Canta la vida Entre los pájaros Ave Urgadora Arranco tu temblor Estas palabras Soy Hija única Tengo a mi madre Crucificada En pleno vientre Sangro en tus brazos Y me refuerzo Y me retuerto Infinitamente En tus brazos Y vuelo Los olores Del mar En descomposición Y algas Para tu cuerpo Espléndido Entre la carroña Pequeños peces Muertos Y la investigación Y te amo Y te amo Amor Querida Amor Ella conocía Todos los oficios Su profesión Esclava Siempre a la espera silenciosa Donde deseos Desprevenidamente Le permitan ser Embarazada Viajes de luna Sobre lunas Amplias voces De laberinto Cintura De salvaje Domada Cuello De emperatriz Pliegue Del viento Sobre mi piel Querida Tonos de brocato En pieles Desmedidas Espejo Donde se recorta El ojo Mágico Espectros De luces Y pequeños Animales Entre tus piernas Y una loca Blancura Como hacía Infinito tiempo Como hacía Infinito tiempo No veía Bueno Muy bien Muy bien Adiós Adiós Hasta luego Adiós ¡Gracias!